¿Te imaginas que tu identidad sea comprometida en segundos a través de tu iPhone? Eso es lo que algunas agencias de seguridad de los Estados Unidos advierten que podría suceder con Nindrop, la reciente innovación de iOS 17. ¿Pero es realmente tan alto el riesgo? Stephanie Martínez de La Voz de América nos da la respuesta. Imagina que estás con tu iPhone y en cuestión de segundos alguien compromete tu identidad de forma remota. Esta es la inquietud que han planteado varias agencias de seguridad en Estados Unidos respecto a Nindrop, una función introducida en la última actualización de Apple iOS 17. La preocupación se centra en las posibles implicaciones de seguridad de esta función que facilita el intercambio de datos personales a través de iPhone o Apple Watch con personas que no figuran en la lista de contactos del usuario. A pesar de estas preocupaciones, Apple asegura que el proceso es seguro y requiere acciones intencionadas por parte del usuario, como mantener los dispositivos cerca, desbloqueados y elegir específicamente qué información compartir. Si en cualquier momento deseas cancelar, simplemente aleja los dispositivos o bloquea el iPhone antes de que se complete la transferencia. No obstante, para aquellos preocupados por la privacidad, desactivar Nindrop es sencillo. Primero ingresa a Ajustes, luego selecciona General y luego AirDrop. En la parte inferior toca el botón de la opción Acercando los dispositivos y así quedará desactivado. Es crucial también revisar las configuraciones de AirDrop, una herramienta que permita a usuarios cercanos enviar contenido como fotos, videos y sitios web. Esta función también ha sido mal utilizada en ocasiones, como en el incidente reportado durante un vuelo de American Airlines, donde los pasajeros recibieron una perturbadora solicitud de AirDrop que contenía el mensaje Tengo una bomba, me gustaría compartir una foto. Para protegerse, AirDrop ofrece en esa misma sección tres opciones. Desactivar la recepción, recibir solo de contactos o de todos por 10 minutos. Estos ajustes permiten a los usuarios de iPhone controlar cómo y de quién reciben contenido, asegurando su privacidad y seguridad en el entorno digital. Estas noticias y más a través de nuestra página web rnn.com.do y nuestras redes sociales Noticias RNN.